¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Fantasticos! Yo soy su amigo Gito el Payasito Y estoy bien contento Vengos a pelear a otro de mis amigos Vengos a pelear a mis amigos Vengos a pelear a mis amigos Me está comiendo Y vamos a acompañarme ¡Hola! ¡Hola niños! ¡Vamos buscando un cumpleaños! ¡Fuerte la aplausa para Ivana! ¡Felicidades Ivana! ¡Es ella! ¡Ivana! ¡Te estaba confundiendo con dos tras dos! ¡Ven para acá! ¡Fuerte la aplausa por favor! ¡Felicidades Ivana! ¡Ivana! ¡Felicidades Ivana! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Cuántos cumples Ivana? ¡Cumples ocho verdad? ¡Con las otras redes grandes! ¡Te traigo un regalo! ¿Lo quieres? ¡Ahí te va pues! ¡Dice feliz cumple! ¡Ivana! ¡Nomás que no se ve! ¡Ahí te va! ¡Para ganar al auto! ¡Y tus globos! ¡Fuerte la aplausa por favor! ¡Vamos a cantarle las mañanitas! ¡Le cantamos las botitas! ¡Estas son las mañanitas que cantan! ¡Cuál rey David! ¡A las niñas más bonitas! ¡Se las canta! ¡Despierta Ivana despierta! ¡Mira! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A una porra, una porra! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡Mama! ¡Ivana! 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 ¡La Chinaienen! ¡Gracias! ¡Revolulos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!